Hola, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Aquí tenemos otro ejercicio, otro ejercicio que quiero compartirlo con ustedes, en donde, dada la reacción química como la que vemos aquí, nos piden hallar, escribir la ecuación iónica, ionizar esa reacción química. Y la ecuación iónica, recordemos que puede ser tanto completa como neta. Los invito a ver todos los otros videos que tengo en el canal, en donde les presento distintas reacciones, distintos casos, todos muy interesantes que estuve seleccionando para que por fin dominen este tema. Entonces, en este ejercicio como los otros, la reacción yo se las estoy dando con palabras, asociada con los nombres, y lo primero que tenemos que hacer es transformar esas palabras, escribir las moléculas con sus símbolos. Entonces, miren, tenemos cloruro de hierro 3. El cloruro de hierro 3, ahí nos está diciendo que el hierro está actuando con valencia 3, y es cloruro, el cloruro es así. Pero como el hierro tiene valencia 3, y sabemos que el cloro tiene valencia menos 1, entonces intercambio valencia, así me va a quedar aquí un 3, y acá un 1 que no hace falta poner. Y este cloruro de hierro 3 nos dicen que está en estado acuoso. Ahora vamos a repasar qué significaba eso de que esté en estado acuoso. Escribamos primero las cuatro fórmulas moleculares. Entonces, más hidróxido de sodio, entonces primero ponemos el metal, que es el sodio en este caso, y después el grupito oxidrilo, formando el hidróxido de sodio. Recordemos que el hidróxido tiene valencia menos 1, y el sodio tiene valencia más 1. Entonces, con un unión de cada uno de estos, se combinan y forman el hidróxido de sodio. Entonces, la valencia del hidróxido se pone acá, la valencia del sodio se pone aquí, como es 1 y 1, queda así, y como es 1, no hace falta que pongamos los paréntesis. Este es el hidróxido de sodio, la fórmula molecular, que también nos dicen que está en estado acuoso. Entonces, flechita que me simboliza que estos dos reactivos reaccionan y forman una reacción química, valga la redundancia, y forman estos dos productos. ¿Cuáles son esos productos? El hidróxido de hierro 3. Primero ponemos el metal y después el grupo oxidrilo. Y aquí nos está diciendo que el hierro sigue actuando con valencia 3. Entonces, ese 3 va aquí, y la valencia del oxidrilo, que dijimos que es menos 1, va aquí, pero como es 1, no se pone nada. Que este hidróxido nos dicen que está en estado sólido. Y por último tenemos el famoso cloruro de sodio, que es la sal que consumimos casi siempre en la cocina. Pero, discúlpenme, primero se pone por convención el metal y después el no metal. Y como la valencia del sodio es más 1 y la del cloro es menos 1, queda así, y este cloruro está en estado acuoso. Bueno, ¿por qué es importante escribir los estados? Vamos a hablar un poquito de los estados de la materia. Nosotros sabemos que los estados de las materias son tres. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero cuando trabajamos con soluciones, con mezclas, muchas veces tenemos un, decimos que una mezcla, un sólido, líquido, gas disuelto en agua. Y cuando está disuelto en agua, esa solución, decimos que está, es un estado acuoso. Entonces, ahí aparece como un cuarto estado. ¿Cuál es ese estado? Un líquido, un gas o un sólido disuelto en agua. ¿Cómo se disuelve un gas, un líquido o un sólido? Esos gases líquidos o sólidos tienen algunos la propiedad de ionizarse, como de abrirse en iones y mezclarse con los iones del agua. Entonces, forman uniones, piénsenlo así, y esa unión, esa mezcla, se dice que es una solución acuosa. Entonces, este tipo de ejercicios, justamente lo que nos piden es escribir esa ecuación ionizada, ver cuáles son los iones, recordemos que los iones son los aniones con carga negativa o los cationes con carga positiva, cuáles son esos iones que se disolvieron en el agua. Entonces, lo que vamos a analizar son solamente esos reactivos o productos que están en estado acuoso. Todo lo que aparezca en la reacción química, que esté en estado líquido, sólido o gaseoso, es porque no se disolvió en el agua. Por eso, en este caso, por ejemplo, es este hidróxido de hierro 3. Nos dice que está en estado sólido. O sea, ese hidróxido de hierro 3 no se disolvió en el agua. Entonces, quedó ahí como estado sólido. Entonces, por lo tanto, no está ionizado, no está como separado en iones, cationes o aniones. Muy bien. Entonces, antes de ponernos a escribir y ver cómo quedan esas ecuaciones iónicas, que es el objetivo de este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer siempre, acostúmbrense, es a chequear si la reacción que nos dan, o que escribimos así a partir de los nombres, está balanceada. ¿Y qué significa eso? Eso significa chequear que la cantidad de átomos de cada uno de los elementos antes de la reacción coincide con la cantidad de átomos que tengo después de la reacción química, en la parte de los productos, la parte derecha de la flecha. ¿Y por qué esto? Porque sabemos que en la naturaleza, en la química en sí, los productos, o mejor dicho, los elementos o los reactivos, o esta parte, ¿no? Cada uno de los elementos no desaparecen, ni aparecen nuevos reactivos, nuevos elementos ahí en la reacción. Lo que sí, cada uno de los elementos que están formando parte, están actuando en la parte de los reactivos, se transforman después de la reacción y forman quizás parte de otro compuesto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá el hierro. Aquí el hierro está formando parte del cloruro de hierro. Es un cloruro. Y después de la reacción, el hierro está formando parte de un hidróxido de hierro 3. O sea, el hierro no desapareció. Se transformó de cloruro a hidróxido. O lo mismo, aquí, antes de la reacción, yo que tengo hierro, cloro, sodio, oxígeno, hidrógeno. Y después de la reacción, tengo también esos mismos átomos, esos mismos elementos actuando. Lo que pasa es que actúan, aparecen quizás formando parte de otro producto. Hierro, oxígeno, hidrógeno, sodio, cloro. Tengo los mismos cinco elementos. Pero, claro, transformados es como un rompecabezas. Desarmo lo que tengo aquí y armo y armo otras moléculas, otros compuestos, otros productos. Pero vean que los cinco que tengo aquí aparecen aquí. Y no es que me apareció, no sé, un potasio dando vuelta por ahí. No apareció nada ni se perdió nada. Se transformó. Entonces, dicho todo esto, tenemos que analizar si mi reacción está balanceada. O sea, que tengo la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Entonces, ¿en qué consiste? Empiezo a contar. Yo tengo acá un átomo de hierro y de este lado un átomo de hierro. Perfecto. Tengo aquí tres átomos de cloro y aquí yo tengo un átomo de cloro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter un tres acá adelante para obtener tres cloros, tres cloros. ¿Por qué? Porque no me pueden desaparecer dos átomos de cloro. Si yo tengo tres átomos al inicio de la reacción, tengo que tener tres átomos al final de la reacción. Bueno, sigamos contando. Yo acá tengo un sodio, un átomo de sodio. Y aquí yo tengo tres átomos de sodio colocando este tres aquí adelante. Entonces, ¿qué hago? Voy a meter un tres acá. Perdón. Para que el sodio quede tres átomos de este lado y tres átomos de este. Y ahora me queda analizar el oxidrilo. Si bien el oxidrilo, el OH, que forma parte de los hidróxidos, está formado por dos elementos, que son el oxígeno y el hidrógeno, ustedes analicen, tengan en cuenta que ese es un grupo, se dice, funcional, el oxidrilo. Y piensen que es un grupo que no lo puedo separar. Es un grupo compacto, como si fuese un elemento. Entonces, aquí yo tengo un oxidrilo, pero con este tres me quedan tres oxidrilos. Y de este lado, miren, tengo tres oxidrilos. Así que el oxidrilo ya quedó también balanceado. Entonces, colocando esta cantidad de moléculas, tres aquí y tres moléculas aquí del cloruro del sodio, ya los cinco elementos que intervienen en la reacción química quedan balanceados. No se perdió nada, ni aparecieron nuevos átomos de estos elementos o de otros. Entonces, ya mi reacción quedó balanceada. Una vez que tengo la reacción balanceada, ¿qué voy a empezar a hacer? A disociar, a ionizar todos esos productos o reactivos que estén en estado acuoso. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, todo lo que esté en estado acuoso significa que está disuelto. Y si está disuelto, está todo separado y mezclado con el agua. Entonces, todo lo que esté en estado acuoso, este cloruro, este hidróxido, este no, porque está en sólido, y este cloruro, los vamos a disociar. ¿Y cómo se disocia? Así, separando esto. En el momento de la disociación o ionización, tenemos que tener muy presente las valencias de cada uno de los componentes que estamos disociando. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, aquí yo tengo el hierro. Muy bien, el hierro. El hierro, en este cloruro de hierro 3, está actuando con valencia 3, 3 positivo. Es un cation, o sea, un ión de carga positiva. ¿Y cómo sé que es un cation? Porque el hierro es un metal. Y los metales, recordemos que forman cationes, tienen carga positiva. Entonces, ¿cuál es la valencia? O sea, aquí el hierro está actuando con valencia 3. Entonces, es más 3. Y está en estado acuoso. Muy bien, sigamos. Más. Yo acá tengo el cloro. El cloro es un halógeno. Los halógenos son todos los no metales que están en la columna 7, en el grupo 7. ¿Y por qué están en el grupo 7? Porque todos tienen 7 electrones en la última capa y necesitan un electrón. Están desesperados por conseguir un electrón para llenar su huequito que tienen, el octavo huequito en su última órbita y así cumplir con la regla del octeto de los átomos. Eso lo vimos en otros, en la teoría de los átomos. Entonces, el cloro tiene carga 1 negativo y también está en estado acuoso. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo 3 cloros. Entonces, vamos a meter un 3 aquí. Sigamos. Más. Este hidróxido está en estado acuoso. Entonces, se disocia. ¿Cómo se disocia? Así. El sodio, que es un cation, la valencia es más 1, del grupito oxidrilo. Pero, ¿cuántos sodios tengo? Yo tengo 3 sodios en estado acuoso. Más 3 oxidrilos. 3 oxidrilos con carga 1 negativo, que también está en estado acuoso. Ahí, la flechita de la reacción química. Vamos a seguir aquí abajo. Aquí. Aquí yo tengo este hidróxido de hierro 3. Pero, ¿qué pasa? Ese hidróxido de hierro 3 está en estado sólido. Entonces, dijimos que todo lo que esté en estado sólido, líquido, gaseoso, no se disocia. No está en estado acuoso, mezclado, disuelto en el agua. Entonces, no se ioniza. Entonces, como está en estado sólido, aquí vamos a escribirlo tal cual, porque no se separó, no se disocia. No se ioniza. Lo escribo tal cual. Y aquí, este cloruro sí está en estado acuoso. Entonces, vamos a poner 3 del cation sodio positivo en estado acuoso. Por más que moleste poner los estados, hay que ponerlos. Más 3 aniones cloro en estado acuoso. Muy bien. Entonces, esta ecuación, esta reacción química, escrita de esta manera, ionizada, recordemos, ¿a quiénes ionizamos? Todos esos productos o reactivos que están en estado acuoso. Los sólidos quedan tal cual. Entonces, cuando ionizamos esta ecuación, decimos que se llama ecuación iónica, porque está ionizada, completa. Está completamente ionizado todos los que están en estado acuoso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar que en la parte de los reactivos hay algunos que se repiten en la parte de los productos. Y miren, ¿cuáles son? Hierro más 3. Hierro más 3, no. Porque aquí el hierro está, pero no está en forma de cation más 3, como está aquí. Entonces, este no. 3 de cloruros, 3 cloromenos, 3 cloromenos también está aquí, en estado acuoso, en estado acuoso. Ah, miren, aquí yo me equivoqué. Bueno, no es que me equivoqué. El AC es en español acuoso y en inglés, a veces en los libros o también en los ejercicios, aparece como ACU, que es el acuoso, pero en inglés. Para que lo sepan. Entonces, pero bueno, si lo ponen con el ACU, es lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, dijimos que acá, el 3 cloruro en estado acuoso, 3 cloruro en estado acuoso. Entonces, es como que se simplifica. Después yo tengo 3 sodio más, 3 sodio más. Este se simplifica con este. Y aquí, 3 oxidrilo menos, pero aquí el oxidrilo forma parte de este compuesto, de este hidróxido que está en estado sólido. No está disociado. Entonces, ¿qué hacemos? No lo simplifico. Entonces, cuando lo simplifico, vamos a pasar en limpio aquí. Aquí, ¿qué fue lo que me quedó? Me quedó el catión, así, perdón, más 3 del hierro en estado acuoso, más, estos se fueron, más 3 oxidrilos en estado acuoso, la flechita de la reacción química, y aquí me quedó este, el hidróxido de hierro 3 en estado sólido. Y estos dos se fueron. Entonces, esto que es la reacción química que teníamos, la ecuación iónica completa, pero sin tener en cuenta los que se simplificaron, la llamamos ecuación, ecuación iónica, porque también está ionizado, por más que esta parte no lo está, iónica neta. ¿Neta por qué? Porque es lo que quedó. Esta es neta y esta es completa. ¿Sí? Y para que sepan, estas partes, estos iones, que pueden ser positivos o negativos, o sea, cationes o aniones, los verdes, estos que se fueron, se llaman iones, abren español, es espectadores. Iones espectadores. ¿Dores? ¿Cuáles son? Son el cloruro y el cation sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los iones espectadores? Imagínense que están ahí como espectadores y no intervienen en la, en esta ecuación iónica neta. ¿Eh? Que, fíjense, en la neta, ¿qué es lo que queda? Queda el compuesto que está en estado sólido, líquido, gaseoso, o sea, no acuoso, y de esta parte, por más que queden los acuosos, son las partes que forman parte de este compuesto, hierro, hidróxido, y oxidrilo mejor, hierro, oxidrilo. Entonces, esos sí intervienen, forman parte de este compuesto sólido que no se disoció. ¿Sí? Bueno, los invito una vez más a que vean los otros videos de este tema, en donde en cada video yo les presento una reacción diferente, ¿eh? Que tengamos que balancear o no, o a veces pasa que esta ecuación iónica neta queda vacía, sin nada, ¿por qué? Porque todo estaba en estado acuoso y se va todo. Entonces, miren, miren los distintos videos que les voy a ir subiendo en el canal, y bueno, me hacen algún comentario, a ver qué les pareció, si les sirvió, o si tienen otra reacción ahí que no les sale, que con gusto, bueno, los voy a estar ayudando, ¿sí? Por último, si todavía no se han suscrito al canal, por favor, le dan un clic al botoncito de suscribirse, me regalan un me gusta si les sirvió este video, y bueno, los espero en una próxima. ¡Chau, chau!